Pero aparte que estamos discutiendo si FM La Tribu fue la que protegió el pacto con el canal de la ciudad cuando los funcionarios macristas y los funcionarios kirchneristas viajaban a Estados Unidos, que fue cuando el cuartueto de No filmó en Estados Unidos. Y fue cuando se trabó el pacto de que Macri sea presidente y de que se vuelva al FMI. ¿Qué estamos discutiendo? Si yo tenía publicado y no es ningún pasquín ni nada en una revista.